Estoy al tanto de todo lo que ha pasado, le quiero decir a la diputada Gaitán que estoy en contacto permanente con el presidente del jurado de derechos humanos de Guanajuato, él está recabando incluso las declaraciones de los policías que intervinieron en los hechos, está en contacto con las familias, estamos en estrecha colaboración y desde luego todo lo que pueda hacer la Comisión Nacional en el tema de Guanajuato con objetividad, con imparcialidad, lo haremos como es parte de la actuación de la CNBH. Y